... Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este viernes 2 de diciembre. Bueno, la campaña electoral ya está entrando en su clima. Recordemos que en enero comienza oficialmente la campaña. Campaña que se inició realmente hace algún tiempo, pero oficialmente comienza en enero. Entonces es momento de hacer ciertas evaluaciones hacia dónde está dirigiéndose la campaña electoral. Y me refiero fundamentalmente a las candidaturas presidenciales. Para esto tenemos en los estudios de la ciudad de Quito a Juan Pasimiño, historiador y analista político. Juan Pasimiño, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias Carlos. ¿Qué está caracterizando a esta campaña electoral rumbo a Carondelet 2017? Primero que ya contamos con los programas de gobierno. Las ocho candidaturas, tenemos el programa de Alianza Creo, Alianza País, Fuerza Compromiso Social, Fuerza Ecuador, Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, Acuerdo Nacional por el Cambio y Unión Ecuatoriana. Tenemos ya los ocho programas. Pero cuando tú hablas de los ocho programas, hablas de los que están registrados en el Consejo Nacional. Están registrados ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Pero tú crees que eso se puede llamar programas cuando hay uno de ellos de cuatro páginas apenas? Y otro de 115 páginas. Es decir, los problemas en Ecuador reducidos en cuatro páginas, otro en seis, otro en quince. Y otro de 115 páginas. Y otro de 115 páginas, sí. Entonces, pero por lo menos ya tenemos los programas claros como para a partir de ellos hacer un juzgamiento de lo que se proponen. Porque sí da pistas, ¿no? Sí da pistas. Entonces entremos a ese análisis comparativo ya que por lo menos oficialmente han escrito sus intenciones. ¿Qué elementos diferenciadores tenemos entre los ocho candidatos? Bueno, otra vez más entre los ocho candidatos hay cuatro que van a ser más representativos sin duda alguna. Estos son Creo, Partido Social Cristiano, Acuerdo Nacional por el Cambio y Alianza País. Los otros candidatos y con sus programas no tienen perspectiva. En algunos puntos incluso coinciden con lo que plantean algunos de los otros partidos. Y si es que uno mira con suficiente atención y lupa, otra vez más, sin duda coinciden Creo y Partido Social Cristiano en la propuesta de modelo económico. Y cuando escucha a estos candidatos hablar de lo que hay que hacer, bueno, nos están ofreciendo, dicen, tenemos que hacer un cambio y un cambio para lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Y lo que proponen es el mismo modelo empresarial del pasado. Con una diferencia... ¿Cómo se ha determinado la palabra cambio? Sí, sí, sí. La cambio, venimos desde la fuerza del cambio con Jaime Roldós y seguimos hablando de cambio al 2016. Estamos hablando del año 79, si no me equivoco, al año 2016 y seguimos hablando de cambio. Claro, seguimos hablando de cambio, pero ahora es muy concreto. Tenemos que cambiar el modelo económico correísta, como lo llaman, hacia un modelo nuevo. ¿Cuál es ese modelo nuevo? Al menos de las dos candidaturas, Creo y Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, es lo mismo. Ok, tú ves coincidencia en eso. Y dices, Alianza País continúa con su modelo propuesto y que ha venido disfrutando durante eso. Pero ¿qué es lo que veo ahí? Y Paco Moncayo antes de pasar a lo que ves. Paco Moncayo en 115 páginas, distinto a lo que inicialmente propusieron, que era un documento de pocas páginas que en algún momento comentamos aquí mismo. Lo comentamos en mucho tiempo. Sí, ya está ampliado. Bueno, ese es un programa bastante amplio, en el sentido de ampuloso además, para un cambio en que están combinadas asuntos de la tradicional izquierda, que una reforma agraria, que la política nacional independiente, y al mismo tiempo otras cuestiones proempresariales. Bueno, pero más allá de eso, también hay que oír lo que dicen las candidaturas. Y lo que Paco Moncayo me parece que está diciendo es, de un lado, reforzar un sistema, sí, de avance empresarial, de avance capitalista, con cierta dosis de regulación del Estado. Y digo cierta dosis, porque incluso él ha cuestionado el sistema de los impuestos nacionales, y propone la alianza público-privada para ser reforzada. Entonces, no es el ideal que probablemente algunos de los miembros del acuerdo nacional por el cambio aspiraban. Así es que este es un candidato un poco de aquí para allá, por ponerlo muy rápidamente en esos términos. Está más claro lo que propone, creo, y lo que propone el Partido Social Cristiano. Ah, más definido. Mucho más definido. Definido en el plano cartesiano ideológico, creo, y Partido Social Cristiano, más definido hacia la derecha, la derecha mía, la pantalla de ustedes es distinta. ¿Y Paco Moncayo quiere ubicarse en el centro? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo ves? Es evidente que está tratando de colocarse así. ¿Y cómo lo ves a Lenín Moreno y a Jorge Glass? La candidatura de Alianza País tiene algunos, dijéramos, límites, tratando de ser muy objetivo y muy crítico al mismo tiempo. Un primer límite que tiene esa candidatura es la recesión económica. La recesión económica golpea y hace que la gente sienta que el cambio no parece proyectarse con una figura que continúa al gobierno. Bueno, Lenín Moreno es un continuista del gobierno actual. Dos, la debilidad del candidato en términos comparativos con la fuerza que tiene semejante líder como es Rafael Correa. Lenín Moreno tiene otro estilo, otras condiciones de trabajo, de proyección hacia el público. Y las pocas intervenciones en las que ha aparecido, la gente como que asimila, está faltando esa fuerza como para imponer criterios en la vida nacional. Bueno, habrá que ver qué pasa en la campaña. Tres, ha golpeado mucho el tema de la corrupción. Eso no hay duda alguna. Ha afectado y la gente siente que todavía faltan cosas por descubrirse. Al menos eso es la opinión generalizada, lo cual afecta. Cuatro, me parece que tienen que cuidar en Alianza País las propuestas contradictorias de la actualidad. En plena campaña no es posible que el presidente de la República tenga una línea y que el candidato Lenín empiece a entrar en contradicción, por ejemplo, en el tema de impuestos. Bueno, de pronto es estratégico casualmente para construir la percepción de cambio. Sí, pero yo no sé hasta qué punto eso afecta, sinceramente no sé, no sé si es que se ha medido esa situación. Pero en todo caso me parecería a mí más bien no estratégico porque ello debilita una posición de incremento de la radicalidad o de continuidad. Yo creo que el lenguaje debería ser incluso un poquito más radical. A ver, aquí hay varios temas que son como un denominador en las distintas candidaturas. El uno es el tema de la generación de empleo, el tema económico también es un eje fundamental. Y el otro tema tiene que ver con los acuerdos comerciales que también están muy presentes en las candidaturas y sobre todo Alianza del Pacífico. ¿Cómo ves tú la propuesta en términos de calidad de propuesta en cuanto a la generación de empleo? Vamos por lo primero. Tanto Cintia Viteri como el candidato Lazo ofrecen empleo. Lazo dice que va a crear un millón de empleos en los cuatro años, 250 mil por año. La candidatura de Cintia Viteri dice que va a crear 200 mil por año, es decir, 50 mil menos. Bueno, es la misma propuesta. Pero a diferencia, Lazo dice que los va a crear porque él tiene experiencia como empresario. 40 años exitoso, ha hecho sus millones. 40 años trabajamos la gente y no logramos esos millones, pero en todo caso ofrece y dice que sabe cómo crear el trabajo. Lo mismo que se decía en la época de Febrez Cordero. Nosotros los empresarios sabemos cómo generar empleo privado, por tanto en la administración del Estado sabemos cómo hacerlo. Eso es una falacia, porque otra cosa es el Estado y otra cosa es la empresa privada. Pero dice, como quiera que sea, dice vamos a crear un millón de empleos en cuatro años. Pero no dice nada más. No, no dice el cómo. Pero bueno, dice el cómo en términos de enunciamientos. Dice, uno, vamos a crear un millón de empleos a través del crecimiento económico porque vamos a traer 20 mil millones de inversión al país. Sí, 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 pero a lo que voy es a lo siguiente. Mauricio Pozo se ha encargado de aclararle, me parece a mí, a Lazo, en qué significa eso de crear empleo. Porque él afirma, y lo decía ayer, por ejemplo, en Radio Democracia, el otro día, lunes, lo decía en Radio Democracia, dice, es imposible crear ese tipo de empleo, 200 mil, 250 mil trabajos por año, si es que no flexibilizamos el trabajo. Si es que no dejamos libre la contratación y desregulamos todo aquello que frena a esa contratación. Ah, esa es la propuesta final, es decir, desregular el trabajo, flexibilizarlo y solo así entonces poder avanzar. Eso es chocar contra los principios laborales construidos en el Ecuador desde 1925. Y ahí está la pugna entre los candidatos de la derecha. Ahora, vamos a los otros candidatos, al del centro y al de la izquierda. Sí, bueno, allí la propuesta, en el caso del Acuerdo Nacional por el Cambio, no es desmontar los derechos laborales, realmente no es eso. Pero sí es brindar mejores condiciones, y eso habría que entenderlo, mejores condiciones para que la empresa se desarrolle. Revisando de alguna manera las propuestas para reducir los costos. ¿Qué significa eso? Me quedan amplias dudas. Y tan poco ambiguo también. Poco ambiguo el asunto. El caso de Alianza País está muy claro, allí no va a haber un cambio con respecto, o para inclinarse a la flexibilidad laboral, eso no va a haber. Pero el tema es que también deben, el tema no pasa por decir, vamos solo a defender los derechos, sino el tema, el pasa es cómo vamos a generar nuevo empleo. Ahora, claro. Porque es evidente que ha habido una afectación. Claro, claro. Pero aprovecharé para decirlo. De todas maneras necesitamos reformar el código, esto sí es cierto. Porque el código nació, el código del trabajo en 1938, y antes la construcción de 1929, nació en una época en que trataban de unificar el trabajo, que recién está apareciendo, creciendo. Pero nadie propone cómo reformarlo y en qué condiciones reformarlo, más allá de la flexibilización. Pero es que es más o menos obvio, nada de flexibilidad, cuidado. No es esa la propuesta, más bien reforzar los derechos laborales, hacerlos crecer y hacerlos más ganantes. Pero segmentando una serie de eslabones, porque la pequeña, la mediana empresa, tienen otro tipo de condiciones de desarrollo. Otro tipo de realidades. Y otro tipo de realidades. Entonces, eso tenemos que ir. Oye, vámonos al tema de acuerdos comerciales. Ahora, en cuanto a los acuerdos comerciales, yo creo que se nos viene un panorama internacional también muy interesante. La política de Donald Trump en el futuro. Él ha cuestionado precisamente ese tipo de acuerdos. El ATP, es decir, el acuerdo transpacífico, el acuerdo con Europa, la OMC, el NAFTA, y se propone llevar adelante una política nacionalista que este autor, Francis Fukuyama, en un último artículo, dice es la ruptura con la posibilidad que él mismo, Fukuyama, había analizado antes del fin de la historia. Trump llega a liquidar este fin de la historia en el cual la democracia liberal, la economía liberal y el consumo generalizado eran los rectores finales de la historia de la humanidad. Bueno, dice, Trump ha llegado y puede romper con esto. Bueno, ¿qué significado tiene ese para nuestra América Latina? Podríamos aprovechar bien para generar políticas anti-globalización y anti-tratados de libre comercio. Difícil. Pero sí hay un tema interesante, porque en lo que dice Trump, independientemente de que podamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, dice, a ver, primero preocupémonos por arreglar las cosas casa adentro, evaluar cuál ha sido la afectación en la protección de industria, en la protección de la agricultura, porque esto nos está afectando el crecimiento endógeno. O sea, pone en el debate un tema que es muy importante. Vuelvo a Fukuyama, porque es interesante este último artículo. Dice, Trump es un nacionalista populista. Y en este sentido, por ello reclama este contexto internacional en que los Estados Unidos ha perdido su hegemonía. Es decir, no es una política para perder hegemonía, sino para ganarla. Pero al cuestionar los tratados de libre comercio, como el NAPTA, como la Alianza Transpacífico con Europa, bueno, nos está dando una línea para que nosotros profundicemos en esta posibilidad desde nuestra América Latina. Solos no vamos a poder. Y peor, estos candidatos que proponen la Alianza Transpacífica, los programas de gobierno de CREO y de Patricio CERCIO, son totalmente aperturistas. Liberar todo. Lo que sí está claro es que hay que construir y fortalecer la economía no petrolera. Ah, desde luego. Pero eso que el presidente Correa y este gobierno han insistido en el cambio de la matriz productiva, era necesario y sigue siendo necesario. Ok. Juan Pacimillo, muchas gracias. Vamos a seguirte molestando para monitorear los elementos diferenciadores y la calidad de las propuestas de los distintos candidatos. Gracias, Carlos. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con Ricardo Sanz, chef español, cuatro estrellas, Michelin, embajador de la cultura japonesa, quien se encuentra ya en los estudios de la ciudad de Guayaquil para hablar. El salto de la calidad en la cultura gastronómica nacional. Venimos de inmediato.